Si piensas que con López Obrador se puede desestabilizar la economía y se perderán empleos, vota por Ricardo Anaya, que es el único que le puede ganar. Si quieres un México en paz, vota por el único que le puede ganar. Si quieres un México con empleo y con mejores salarios, haz que tu voto valga. Vota por Ricardo Anaya. El cambio es Anaya. Vota PAN. Vota PAN.